Puto pobre No, 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 no Vamos a tener que ir ahí a donde te mataron Mira, mira a ver si llegas a la caja, llega a la caja, llega a la caja Confirmando el siguiente punto caliente Llegas a la caja o no llegas a la caja Apoyo aéreo Tiger 4 lanzando de ahí, ataque inminente